Y el tenista Nick Harris deberá comparecer ante un tribunal el mes que viene en la capital de Australia, tras haber agredido supuestamente a su exnovia a finales del año pasado, según informa la presa australiana. Cuando se le preguntó sobre las acusaciones de este martes, la policía australiana dijo en un comunicado, la policía del territorio de la capital australiana puede confirmar que un hombre de 27 años de edad de Watson está programado para enfrentar la Corte de Magistrados del territorio de la capital australiana el 2 de agosto en relación con un cargo de agresión común después de un incidente en diciembre del 2021.